Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso por el evento de sabiduría, ¿vale? ¿En qué consiste ese evento de sabiduría desbordante? Va a durar aproximadamente 6 días, con los cuales irá rotando prácticamente toda la semana estará este evento Nos dará 3 multiplicadores con los cuales podemos ir a los dungios correspondientes o dominios correspondientes que son los que están aquí en líneas abajo, los que están aquí marcados y podremos obtener los diferentes libros que vayan apareciendo por día, ¿vale? En este caso tenemos el libro de la libertad y tenemos por el otro lado también el libro de la prosperidad, si no mal recuerdo, el día de hoy Estos irán cambiando constantemente y pues obviamente estos libros sirven para lo siguiente para ir mejorando los talentos del personaje, ¿ya? Por ejemplo en mi caso de Diluc, me sirven los libros de la filosofía y la resistencia que en este momento han salido, que salen los martes, viernes y domingo y me servirán para ir mejorando pues mis habilidades conforme obviamente la habilidad vaya subiendo, más requerimientos nos va a dejar, ¿vale? Yo recomiendo que si usted va a usar un personaje, pues suba los 3 talentos hasta el número 6 y a partir de aquí se fije hacia dónde va a orientar el personaje y con lo cual pues obviamente suba uno de los talentos cada dos niveles y posterior deje dos niveles abajo los otros, ¿vale? Pero esto ya depende de cada uno de ustedes hasta que no llegue a nivel 6 la habilidad no les empezará a pedir materiales relevantes como lo son la pluma a partir del nivel 9 al 10 ya les pedirá otro tipo de elementos en este caso les irá pidiendo más materiales y en el último caso el nivel 10 les pedirá la famosa corona como esta que está aquí que nos dan casi por lo general una al mes en uno de los eventos más importantes del juego así que hay que tener mucho cuidado a qué personajes con nosotros coronamos porque actualmente se podría decir que solamente se puede coronar a dos personajes completamente por lo cual es recomendable que solamente se corone por ahora una sola habilidad a menos que usted desee color coronar a un solo personaje pero tome en cuenta que todo lo que va a gastar aquí el subir va aumentando de manera brusca hasta el nivel 10 obviamente con constelaciones el personaje pues obviamente esto se lo pasa un poquito por el forro y cuando llegamos por ejemplo a constelación perdón 3 y 5 que son las normales por lo general le subirán habilidades como por ejemplo a fischer que la tengo con esto y se notará que los talentos por ejemplo están subidos más esto no quiere decir que los talentos obviamente ya llegaron a lo último con esto y que no vale ponerle libro obviamente esto puede subir hasta nivel 15 que es lo máximo que se menciona que los talentos pueden subir obviamente para subir talentos chicos también aparte de los materiales tu personaje tiene que estar en un nivel lo suficientemente alto es decir por ejemplo para poder coronar a un personaje necesito tenerlo de nivel 90 pero bueno eso no es lo que nos interesa del evento ¿cuál es la importancia de los libros? como ya lo mencioné hace un momento la importancia de los libros es que tú sepas a qué personajes vas a subir de nivel porque recordemos siguen siendo recursos muy contables lo que vas a ganar en este momento nuevamente algo importante del evento es que si tú escoges el cañón del olvido o si tú escoges la mansión Taisha puedes mezclarlos es decir puedo ir dos veces a la mansión Taisha y puedo ir una vez al cañón de Monsta o a su vez poder 3 a 1 y 0 al otro o 3 al de abajo que es la mansión Taisha y 0 al de arriba lo pueden mezclar a su gusto para que usted sepa qué personaje va a mejorar pues obviamente les doy una pequeña pista aquí en este momento se los voy a mostrar en pantalla aquí vale les muestro si usted por ejemplo tiene personajes del libro que dan en hoy en el evento de Monsta aquí están los personajes que sirven con los libros que van a dar gratis el día de hoy entre comillas los dobles vale siempre y cuando usted tenga 60 resinas y quiera gastar 3 le van a salir 12 libros de este tipo obviamente aquí aparecen con el tipo más básico pero dependiendo del nivel del dominio del dominio que esté enfrente pues le van pues pueden dar inclusive hasta libros de color amarillo para quienes sirven estos pues bueno tenemos para el libro de Fidron de Freedom a Amber a Bárbara tenemos a Diona tenemos a Klee tenemos a Zacarosa tenemos en este caso que no sé por qué lo tiene aquí que voy a preguntar más adelante este muchachote que se me olvida su nombre es Tartaglia pues lo tengo pero no lo uso y el Traveler vale son los que usan este tipo de libros si usted quiere mejorar las habilidades de ese personaje porque le gusta pues bueno este es el Dungeon que tiene que cuál es el del Cañón del Olvido en el caso de que usted quiera ir a la mansión Taisha pues obviamente los personajes que va a usar o que se mejoran con ese libro pues ya usted lo sabrá a través de este video que son Keqing que son Ningguan que es Kiki la famosa Kiki que tengo en mi cuenta de Rango 3 que ahorita se las muestro para que se rían un poco y en el caso último a Xiao vale y usted no tiene ninguno de esos personajes no quiere decir que no sea importante que usted lo saque aproveche esa oportunidad de sacar dobles libros porque es muy difícil conseguirlos y dan muy pocos así que todo lo que pueda obtener guarde diario 60 de resina y gáste lo precisamente en esos libros y como prometí aquí les muestro mi Kiki que yo no la uso porque no me gustan los personajes chiquititos la cual tiene una constelación vale así que espero que les hayan reído un poco espero les haya servido les dejo nada más a partir de aquí un pequeño video de lo que se obtiene y como debe usted cobrar esta recompensa y como debe usted y espero les haya servido esta pequeña guía y tienen algún comentario que es algo que les gustaría saber más sobre este evento o sobre algo más yo soy vir me lo pueden dejar en los comentarios yo me despido no sé antes decirles muchas gracias por haber visto el vídeo espero les haya servido y nos vemos la próxima ah